Bueno, ya los aclimatamos a los pequeños, estuvimos en alto rato en el estanque, estuvimos haciendo cambios de agua, fabricando agua a la bolsa, cada 20 minutos, un poquito, ya mucho rato ya, así que estos amigos no están a la venta, son cedidos por una amiga, María José, que no los podía mantener en su estanque, le ofrecimos tenerlo un tiempo, si no volvían a armarlo, bueno, la esperábamos a ella con la decisión. Así que ahora van a ser parte de los peces de acá de la casa, de los que no se venden ni nada, hay uno muy bonito ese rancho de allá, un rancho medio zaraza, como tres tonalidades, entre rojo, naranjo y blanco, un rancho un naranjo, y uno ya, un manchaito chiquitito, de decorado, muy lindo. Vamos a soltar el primer pequeñito. Vamos a ver si, miramos este que es muy rápido. Y vamos a llevar este guatón grande, si es que se deja, porque es un lobo, no parece rancho, ver como se demora y lo activo que es. Vamos a ver cómo se demora y lo activo que es. Que estos se críen bien y que se pongan aún más bonitos de lo que son.